Tal y como decía de entrada, hay una situación en cierto modo preocupante, ya que el ministro de salud, no hay forma de que el gobierno entienda de que el doctor Sánchez Cárdenas ya se desgastó, ya no es para nada creíble su palabra, de hecho no lo fue desde el inicio. La principal metida de pata, el error más grave, creo yo, que ha cometido el gobierno de la República Dominicana, a nuestras autoridades de salud en torno a la pandemia del coronavirus, ha sido el hecho de ir cambiando constantemente las medidas, ir cambiando constantemente las declaraciones, ir cambiando constantemente el discurso, pero sobre todo mentir constantemente al pueblo sobre la realidad que se vivía en un instante específico y salir con otras cosas a través, minimizando en principio la incidencia del virus. El doctor Sánchez Cárdenas, nuestro vergonzoso ministro de salud, este criticado y poco confiable ministro de salud dominicano, anuncia que será declarada una epidemia nacional a causa del COVID-19 en República Dominicana. Vamos a estudiar este concepto. El ministro de salud, doctor Sánchez Cárdenas, informa que será declarada una epidemia nacional a causa del coronavirus que sigue diseminándose en República Dominicana, sobre todo ahora que en cierto modo se han liberado una serie de medidas restrictivas, permitiendo que las personas hayan salido a las calles, violando en las filas, violando en los trabajos en los vehículos de transporte urbano, violando el distanciamiento. De hecho, miren cómo están hoy apresando a quienes van sin la mascarilla. Pero, por amor de Dios, doctor Sánchez Cárdenas, ¿por qué todas estas medidas de epidemia nacional que yo considero no son incorrectas? Todo lo contrario, lo que considero es que esas medidas que usted está anunciando en el día de hoy a República Dominicana que serán puestas en marcha en nuestro país, debieron tomarse desde el inicio. Si en República Dominicana, desde que se detectó el primer caso y no pudo ser aislado, comenzaron otros casos. Usted dirá que sí, que fue aislado. No, señor, aquí no se aisló nada. ¿De dónde salió entonces la diseminación completa por miles en República Dominicana del virus? ¿Por qué se descuidaron? ¿O por qué necesitaron que el país se enfermara para abortar las elecciones municipales en aquel entonces? Cuando vieron lo que pasó, dijeron, aquí está el truco para abortar también las elecciones presidenciales, tal y como se hizo, que debieron llevarse a cabo el 17 de mayo. Ahora ustedes saben que están pautadas para el 5 de julio y lo que han provocado es que precisamente la tasa de rechazo se haya convertido en una intención de voto de castigo al Partido de la Liberación Dominicana que prácticamente la gente está esperando el día solamente para votar en contra del Partido de la Liberación Dominicana.